Es tiempo ya de despertar, es tiempo de levantarse, es tiempo de volver a luchar. No, amigo, no vayas aún al sol. No, amigo, no vayas aún al sol. Deja las estrellas venir a ti y sembremos luz en la tierra. Nocturna gris. No puede la vida. No puede la vida. Arrancar la flor que apenas salió del botón. Para sembrarla en el corazón de la muerte. Soldado, yo te pregunto. Yo te pregunto soldado, si te olvidaste del campo, de tus padres, tus amigos, tu mujer y tus hermanos Si olvidaste que la tierra, pertenece a un gran señor, que a tu familia le entrega, hambre a cambio de sudor De casa te fuiste un día, para ayudarles un poco, te enganchaste con el tiempo, el primer cheque recibiste Te vistieron de uniforme, revólver, macana y odio, a ti que venías del campo, sudando amor por los poros Aquí que venías del campo, sudando amor por los poros En los barrios de mi pueblo, hacinados cual basura, lodosa, oscura, funesta y de amigos trágicos De ascendereados callejones y barrancas maltratadas, y mil hijos regados por doquier En esos barrios de mi pueblo, donde el rostro de los niños, sucios, escuálidos, agrestes y desteñidos por el tiempo Forman una columna militar que traspasa mil, mil generaciones En esos barrios de mi pueblo, olvidados, colocados en algún sitio nauseabundo Millonarios de ratas, lombrices y pulgas En esos barrios de mi pueblo, también se dan las flores De alma limpia y pura De claros pinceles y de noches de acero Porque donde hay un parto de doncellas Y una curul para la honra Donde el corazón late por decisión propia Y las manos sucias son limpias Porque hay un mar de sonrisas En cada vientre detenido por el hambre Y cien guitarras Para cantar la grandeza de la vida Y el choclar de los pies descalzos en el pando Porque hay vida y compromiso Y los barrios de mi pueblo También se dan las flores Porque se abrieron tus puertas universidad Para dar a un pueblo la oportunidad De aprender siendo un obrero De ser doctor un campesino Abogado el hijo del vecino Profesional el hombre Que puebla caminos Porque se abrieron tus puertas universidad Para dar a un pueblo la oportunidad Porque quisiste enseñar Universidad Te quieren aplastar Universidad No quieren que tú seas Universidad La casa del obrero Universidad Y la del campesino Universidad Te quieren aplastar Universidad Te cortan el dinero Te cortan el dinero Universidad Te quieren aplastar No quieren que tú formes Los hombres del futuro Los que junto a su pueblo Transformarán al mundo Universidad Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. A desalambar, a desalambar que la tierra es nuestra es tuyo y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. A desalambar, a desalambar que la tierra es nuestra es tuyo y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. A desalambar, a abrirte párpados y puede ser otra nuestra historia minutos y comenzaríamos a organizarnos porque alguien gritará y oiremos su voz extendida en este armazón de miedo. A desalambar, a desalambar Alguien más hará viento que nosotros A desalambar, a desalambar Se levantará con apuntadas y machete A desalambar, a desalambar Y diremos que silencio A desalambar, a desalambar Destruyendo alembradas timsofias Y reclamando amor para siempre A desalambar Si molesto, complicando Si hay alguien que no quiere oír Te aseguro que es un gringo O un dueño de mi país Caramba, caramba Francisco Alberto, caramba Mi comandante te hiciste Te hiciste el muerto en la sierra Se lo creyeron, qué bueno Francisco Alberto, caramba Ellos contaron el cuento Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron Que tú te has ido, no es cierto Tú estás viviendo en el pueblo Francisco Alberto Te sembraste en las montañas Francisco Alberto, me alegro Y engañaste a los de arriba Los generales y el miedo Francisco Alberto, me alegro Francisco Alberto, caramba Media isla En la zozobra del luto y de la sangre Media isla Y la presencia centenaria de los yanquis Media isla Media isla bañada de febrero en caracoles Francisco Alberto Dijeron que estabas muerto Francisco Alberto, caramba Y que en un sitio ignorado Enterraron tu fusil Francisco Alberto y tu cuerpo Francisco Alberto, caramba Mi cantar contra el pueblo Para el pueblo es mi cantar Y aquí estoy de nuevo Y dispuesto a luchar No temía a los fusil No temía a los fusiles El miedo se marchó Se marchó con los cobardes Que a mi pueblo lesionó No temía a los fusiles El miedo se marchó Se marchó con los cobardes Que a mi pueblo lesionó Mucho más comprometido Se siente mi corazón Si la juventud me llama Vuelvo a ser su portavoz Para pregonar justicia Para pregonar justicia En busca de la igualdad No es justo que cayemos Cuando tenemos que hablar Muchos que dieron la vida Para darnos libertad Su llama sigue encendida No se debe de apagar Debemos honrar los héroes Que su meta fue luchar Luchar por la democracia Luchar por la igualdad Miro hacia todas partes Y a uno y otro lado Cárceles Pasos perdidos recorriendo un pasillo Que conduce a la soledad de una celda Rejas que se abren Se cierran Y con ellas Hombres sepultados en vida Todavía se pretende encarcelar a las ideas Señor gobierno A las ideas Nunca pretenda Meter las presas En esos muros Tras esas rejas Ya no están ellas Y es que no es cierto Señor gobierno Que alguna idea Puede estar presa Y es que no es cierto Señor gobierno Que alguna idea Puede estar presa Porque la idea Puede ser canto Son brisa o verso Más no materia Más no materia Esas ideas Son solo espejos Son el mañana Con sus reflejos Abra las rejas Señor Señor gobierno Para que salga Señor Señor gobierno Los que están presos Señor Señor gobierno Por lo que piensa Señor Señor gobierno Pues sus ideas Señor gobierno Nunca estuvieron Tras de las rejas Pueblo despierta Nunca te duermas Mira que el traidor Está en asecio La lucha De mi pueblo No termina Tiene la misma hambre La misma nobleza A veces A veces A lo lejos Oigo una voz Que de tiempo En tiempo Grita Pueblo Despierta Nunca Te duermas Mira que el traidor Está en asecio Pueblo Pueblo Despierta 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 Pueblo Nunca Te duerma Te duerma Mira que el traidor Está en asecio Está en asecio Está en asecio Pueblo 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 Despierta Pueblo 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 Pueblo